Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre la participación de las mujeres en los poderes judiciales. Estoy muy contento porque contamos con tres expertas, tres mujeres que se han destacado mucho en sus ámbitos profesionales, empujando precisamente la participación de las mujeres en los poderes judiciales, tanto administrativamente como jurisdiccionalmente. En primer lugar, presento a la ministra Yasmín Esquivel Moza, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. La ministra realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con diversas especialidades. Durante los últimos 20 años, la doctora Esquivel Moza se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional, siendo secretaria de Estudio y Cuenta de la Presidencia del Tribunal Superior Agrario, magistrada unitaria de los Tribunales Agrarios y magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la que fue su presidente. Desde 2019, es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue nombrada presidenta de la Segunda Sala para el periodo 2021-2022 y desde enero de 2021 preside el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, es comisionada por México ante la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Lideramericana. Bienvenida, ministra. Muchísimas gracias. Buenos días. Te agradezco, doctor Roberto Niembro, por la invitación. Es un honor participar en este espacio, en este espacio Tus Derechos, y sobre todo en el programa La Participación de las Mujeres en los Poderes Judiciales. También saludo con gusto a la magistrada Fabiana Estrada Tena y a la doctora Itziar Gómez Fernández y desde luego a la audiencia que sigue esta transmisión. Gracias. Muchas gracias, ministra. El honor es nuestro. En segundo lugar, también presento a la magistrada de circuito Fabiana Estrada Tena, quien es comisionada como Coordinadora General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte Justicia de la Nación, en donde tiene a sus cargos las áreas de derechos humanos, género, relaciones institucionales y el Centro de Estudios Constitucionales. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el Poder Judicial Federal, de las cuales 13 años fue secretaria de Estudio y Cuenta especializada en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Es maestra en Derecho por la Universidad de Virginia y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente en la hoy Escuela Federal de Formación Judicial y en la Universidad Panamericana. Bienvenida, Fabiana. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación al programa. Es un placer saludar a nuestra audiencia y compartir con la ministra Yasmín Esquivel y con la doctora Itziar Gómez. Gracias, Fabiana, por aceptar la invitación. Y, finalmente, también presento a Itziar Gómez Fernández, letrada del Tribunal Constitucional de España. Ha desempeñado actividades docentes e investigadores en el área de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha participado en distintos proyectos de investigación y de cooperación nacionales e internacionales y ha presentado ponencias en congresos y seminarios científicos, tanto a nivel nacional como internacional. Ha impartido cursos y seminarios en una quincena de universidades europeas y latinoamericanas. Ha sido investigadora principal en dos proyectos del Plan Nacional I+, D y coordinadora de la Universidad Carlos III para varios proyectos europeos. Bienvenida, Itziar. Muchísimas gracias, Roberto. Un placer estar con vosotros compartiendo esto que para mí es una tarde de martes. Quiero, por supuesto, saludar a las dos compañeras que van a compartir reflexiones esta tarde y quiero hacerles llegar también desde el Tribunal Constitucional Español los saludos de doña María Luisa Balaguer, magistrada del Tribunal Constitucional y la magistrada con la que trabajo actualmente y además de la Red Feminista de Derecho Constitucional a la que ambas pertenecemos. Y un poco, en nombre de ellas también, espero poder conversar esta tarde y compartir ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Itziar. Bueno, si les parece bien para abrir la conversación, ministra, me gustaría preguntarle ¿cómo considera usted que la participación de mujeres impacta en la garantía de un acceso a la justicia inclusiva, interseccional y con perspectiva de género? Bueno, en principio cabría resaltar la importancia de los poderes judiciales como tales en la medida en que nos corresponde garantizar el acceso a la justicia de todas las personas bajo los principios de igualdad y no discriminación, en donde cobra relevancia dos herramientas. Considero yo juzgar con perspectiva de género y de interseccionalidad. Como otros espacios del quehacer público, los poderes judiciales han sido lugares que tradicionalmente excluyen a las mujeres en la participación y acceso a cargos de liderazgo. Sin embargo, no debemos perder de vista que la representación de las mujeres en los poderes judiciales es fundamental para garantizar que los tribunales dicten sentencias sólidas que respondan a los contextos y realidades de la sociedad entera. Una sociedad compuesta por prácticamente una mitad de mujeres y una mitad de hombres evita que la preeminencia masculina genere visiones unilaterales de género en la impartición de justicia, desarraigando prejuicios y estereotipos. De lo contrario, no podrá haber un sentido de resoluciones comprensivas y justas para la mujer y el hombre, o bien, en el caso de los órganos colegiados, un verdadero sentido de deliberación equilibrada entre las realidades de ambos géneros. Creo yo que nuestra presencia, con ella incrementamos la legitimidad en los tribunales y enviamos un poderoso mensaje de que las instituciones abiertas, transparentes, inclusivas, accesibles, representativas de todas las personas y que ponen en el centro del acceso a la justicia a todas y todos quienes lo requieren. Particularmente la representación de las mujeres en la judicatura es importante porque garantiza que el sistema jurídico se desarrolle teniendo en cuenta a toda la sociedad e inspira y motiva a la próxima generación de juezas para que continúen y quieran alcanzar sus objetivos, así como a todas las jóvenes abogadas les incentiva ante la posibilidad de llegar a una posición de liderazgo en este ámbito. Por ello considero la relevancia de la presencia de las mujeres en los poderes judiciales. Ya pones sobre la mesa, ministra, muchos temas importantes como la legitimidad del poder judicial está en juego, digamos, también la importancia de la representación de las mujeres por una cuestión de justicia. Y esto, Fabiana, me lleva a otra pregunta magistrada. Si nos puede explicar, nos puede explicar, ¿qué es esto de la división sexual del trabajo? ¿Qué es esta noción a que nos referimos? ¿Y cómo esta división sexual del trabajo ha dificultado el acceso de las mujeres a la carrera judicial? Muchas gracias, Roberto. Bueno, la idea de la división sexual del trabajo es un pacto, un pacto originario a través del cual la sociedad decidió que las mujeres iban a dedicarse a las labores de cuidado, a las labores del hogar, a todo lo que implica la sustentabilidad de nuestro sistema social, mientras que los hombres iban a dedicarse a la producción económica, a la política, a las tareas públicas. Y esta división sexual del trabajo, pues lo que genera es una profunda desigualdad, una desigualdad porque genera la imposibilidad de perseguir los sueños propios. Las mujeres están atadas a estereotipos, a ideas preconcebidas respecto de qué es lo que tiene que hacer la mujer en la sociedad. Y una mujer que se sale de ese estereotipo normalmente es juzgada, normalmente es atacada, incomprendida y además enfrenta retos muy importantes para poder avanzar en sus sueños, en las metas que se ha propuesto, porque se topa con toda una serie de barreras invisibles, ¿no? Y no son barreras formales. Normalmente si vemos nuestras leyes, si vemos, por ejemplo, a nivel de los poderes judiciales, ¿cuáles son las reglas que rigen la carrera judicial? Pues son reglas aparentemente neutras en las que cualquier persona podría avanzar porque no hay una distinción, nada en los libros nos dice que una mujer no puede ser jueza o magistrada, pero a lo que se enfrenta es a todos estos problemas que le impiden, a todos estos prejuicios, a todas estas barreras, a todos estos estereotipos y prácticas sociales que le dificultan enormemente avanzar en esta representación. Y esto es muy importante, doctora Eichar, porque está relacionada con una noción de igualdad sustantiva de la que está hablando Fabiana, la magistrada y la ministra. ¿Por qué? Porque normalmente se puede entender la igualdad formal y eso no basta para que las mujeres logran acceder a las posiciones de poder. ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia de aproximación, en qué consiste o cuál es la diferencia de conceptualización entre aproximarnos a estos temas desde una noción de igualdad sustantiva diferente a una, por ejemplo, de igualdad formal ante la ley? Claro, en realidad la explicación, si la queremos hacer accesible, ya que hablábamos de accesibilidad a la mayor parte de la audiencia, creo que tendríamos que decir que el principio de igualdad clásico, el liberal, el que se desarrolló en la Revolución Francesa por señores y para los señores, era una igualdad en la que la ley no podía establecer diferencias de trato entre unos y otros. La cuestión es que que la ley no establezca diferencia de trato y que los jueces no apliquen diferencia de trato desde el punto de vista formal no quiere decir que podamos superar las desigualdades reales que existen en la sociedad, porque hay una serie de diferencias de partida, de diferencias estructurales, de discriminaciones históricas y estructurales que impiden que con la mera aplicación de una ley igual para todos se logre la igualdad real. La no existencia de reglas discriminatorias por sí misma no nos asegura que todos y todas podamos llegar a los mismos lugares, que podamos tener la misma educación, que podamos sacar el mismo rendimiento de la educación que tenemos, que podamos optar a los mismos puestos de trabajo, porque hay, como creo que eso es algo fácilmente comprensible para todos, una desigualdad sociológica, histórica, política, y hay que trabajar para superar esa desigualdad real, esa desigualdad material. Por eso cuando hablamos de la presencia de las mujeres en los poderes judiciales, como en el resto de los poderes, estamos diciendo también que hay veces en las que es necesario establecer reglas que parecen formalmente discriminatorias o formalmente no igualitarias, porque prevén reglas específicas para mujeres, pero la finalidad de esas reglas en apariencia distintas y por tanto en apariencia contrarias al principio de igualdad, lo que buscan realmente es conseguir superar esas diferencias de partida. Vamos a un concepto más amplio, más de equidad y de justicia. Si las mujeres, por ejemplo, en el caso de España, hasta el año 1960 no podían entrar al poder judicial porque estaba prohibido, sencillamente las mujeres no podíamos ser juezas y los hombres llevaban siendo jueces desde dos, tres siglos atrás, eso quiere decir que tenemos una barrera histórica que hay que superar y que no se supera solo dejando que el tiempo, digamos, solucione el problema. Hay que proactivamente responder a las obligaciones positivas que tiene el legislador, que tienen los estados, para asegurar la igualdad real y efectiva entre las personas y los grupos en que esas personas se integran. Claro, y sobre estas medidas positivas seguramente hablaremos más adelante en el programa porque el Poder Judicial Federal mexicano ha tomado medidas muy importantes en este tema. Pero antes de ir allá, ministra, me gustaría preguntarle, relacionado con lo que ya nos decía Echear, ¿cuáles son algunas de estas barreras internas o externas que se han identificado en los poderes judiciales que condicionan o impiden o dificultan la participación de las mujeres? Sí, esta es una pregunta muy interesante, Roberto, pues identificar esas barreras que obstaculizan o condicionan la participación de las mujeres nos permite diseñar e implementar las acciones y estrategias necesarias para derribar esas barreras. En este sentido, las barreras internas están asociadas a la llamada identidad de género femenina, aquellas características, atributos, roles que se nos han asignado, como lo mencionaba hace un momento la magistrada Fabiana, las cuales repercuten y se conciben como negativas para el avance profesional de las mujeres. Por ejemplo, el considerar algunas barreras como más propias para las mujeres. Esta idea permeó en la abogacía, propiciando que algunas, adhiriéndose a estos modelos culturales tradicionales que nos impone dentro de una cultura patriarcal, optaban por dedicarse a materias como la familiar o la civil, por ser consideradas por el orden patriarcal y de la división sexual del trabajo como afines a las preocupaciones y aptitudes de las mujeres, mientras que los hombres solían concentrarse en el derecho penal y mercantil. Por su parte, las barreras externas están también asociadas a la cultura patriarcal, regida por estos estereotipos de género. Desafortunadamente, esta cultura bloquea e impide la promoción laboral de las mujeres que se transforman en costumbres estereotipadas en el campo laboral y político, desde las políticas de recursos humanos hasta las posibilidades de crecimiento dentro de los propios centros de trabajo. La falta de apoyos o lineamientos que busquen una efectiva conciliación entre la vida personal y la vida laboral es uno de los principales pendientes que histórica y estructuralmente han repercutido en el empoderamiento político de las mujeres. Es importante mencionar que estas barreras las podemos localizar dentro de los sistemas de selección y nombramiento, por ejemplo, de juezas y magistradas, donde se detectan estereotipos de género respecto a la maternidad debido a que se asocia a la mujer con una menor disponibilidad, de una menor capacidad o productividad en las funciones jurisdiccionales de alto rango. Además, los estereotipos se potencian cuando los órganos de selección o examinación de candidaturas están integrados por hombres. De igual forma, los horarios, los lugares donde se imparten las capacitaciones judiciales son importantes para favorecer la participación de las mujeres, ya que cuando se imparten dentro de la jornada laboral y en la misma oficina existe mayor asistencia femenina. Se propicia su participación efectiva en la judicatura. Sin embargo, en la actualidad, en los poderes judiciales, cada vez se reporta el ingreso de más mujeres. Afortunadamente, las cosas han ido cambiando en una evolución marginal, pero finalmente ha ido cambiando. Esto implica que se encuentran ya la presencia de ministras, consejeras, magistradas o juezas. Por último, pero no menos importante, es el tema del acoso sexual. Este también ha constituido una barrera para la permanencia y ascenso de las mujeres en la judicatura. Si bien varios países han adoptado medidas para combatirlo, es necesario reforzarlas o ampliarlas para que además de combatir estas prácticas de acoso sexual, se combatan también estas hostilidades sexistas dentro del propio poder judicial. Sin duda, uno de los temas es la cantidad o la presencia de mujeres en posiciones de poder de toma de decisiones. Ya mencionaba el número de ministras actualmente, como usted lo ha dicho en otras ocasiones, son cuatro del Pleno de la Suprema Corte de Once. Y sobre esto me lleva a mi siguiente pregunta, Fabiana. Alguien que nos escucha podría decir, pues, ¿cuál es la situación? ¿Por qué es una preocupación hablar de la presencia de mujeres en tomas de decisión dentro, por ejemplo, del Poder Judicial Federal Mexicano? ¿Nos puedes contar más o menos la situación, digamos, de hace algunos años? ¿Cómo se ha ido avanzando afortunadamente gracias a la toma de políticas públicas muy relevantes? En 2019, hace tres años, la situación de la representación de las mujeres en el Poder Judicial, la presencia de mujeres en los altos cargos de la Judicatura, era que había un 18% de mujeres juezas frente al resto de hombres, y a nivel de magistradas, las mujeres representaban el 21%, es decir, y esto contrasta con el resto de la estructura de la carrera judicial, en donde hasta el cargo de secretaria de estudo y cuenta, la carrera judicial, sin ser totalmente paritaria, sí se acerca bastante a la paridad. A nivel de secretarias, de juzgado, de tribunal, secretarias de estudo y cuenta, la presencia de las mujeres es mucho más importante, llegan al 40, a veces más del 40, 5%, es decir, casi alcanzan la paridad, pero en el cargo de secretaria de estudo y cuenta, a partir de ahí, se invierte totalmente la proporción, ahí es donde entra esta falta de representación, lo que nos permite afirmar que en la carrera judicial en México, el techo de cristal, este techo, esta barrera no formal, pero que es aquella que representa el grado máximo al que normalmente llegan las mujeres, el techo de cristal se sitúa en el cargo de secretaria de estudio y cuenta. Esto, a partir de este diagnóstico, pues, con la llegada del ministro Arturo Saldívar a la presidencia, pues, se llega a la conclusión, como ya decíamos, ¿no? Esto es un problema de igualdad, es un problema de discriminación en contra de las mujeres, si esto sucede no es porque las mujeres evidentemente no tengamos la capacidad de acceder a cargos de jueza o de magistrada, es porque hay otros problemas que están en juego, hay otras cosas que están pasando y son las que tenemos que voltear a ver, ¿no? ¿Por qué razón está pasando esto? No es por falta de capacidad, hay barreras estructurales que tenemos que atender y a partir de ahí se implementó un paquete de medidas sin precedente, un grupo de medidas que van en la ruta de cambiar esta realidad, porque no solo es una cuestión de derechos, también es una cuestión de calidad en la impartición de justicia, es una cuestión de no privarnos del talento que aportan las mujeres a la impartición de justicia. Si ya están esas barreras e impiden que lleguen mujeres talentosas a la judicatura, pues, todos nos estamos privando de ello, además de que estamos discriminando. Entonces, este grupo de políticas incluye concursos exclusivos, por primera vez en la historia del Poder Judicial se han llevado a cabo concursos exclusivos para ocupar el cargo de jueza y de magistrada, el resto de los concursos han sido paritarios, es decir, que se concursan igual número de plazas para hombres que para mujeres y gracias a esta política hemos podido nombrar en tres años a 140 juezas y a 48 magistradas. Esto lleva los porcentajes a 21% de juezas y 30% de magistradas. Entonces, los cambios son medibles, son tangibles, los podemos ver y son irreversibles porque además con la reforma judicial del año pasado ya se implementó, se incorporó a la paridad como un principio de la carrera judicial. Entonces, es algo que tiene que, es ahora un principio de rango constitucional que se tendrá que seguir observando y entonces el camino hacia la paridad está ya muy bien trazado y acompañado de otras medidas que no sé si quieres abordemos ahorita o más adelante. Si te parece más adelante el momento de irnos a un primer corte. Creo que, bueno, vamos avanzando en la temática, me parece que no nos va a dar tiempo en todo el programa de tantos temas que tenemos que platicar, pero efectivamente, bueno, en el Poder Judicial afortunadamente en los últimos tres años ha habido un gran avance en lograr la presencia de mujeres en la toma de decisiones sobre esto estamos conversando con tres expertas nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rmiembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos estamos platicando con tres expertas con tres mujeres destacadas que se han impulsado la agenda de género en sus poderes judiciales y Char me gustaría retomar la conversación contigo y nos contaras como destacada constitucionalista en España y también experta en género ¿cuál es la situación de la participación de las mujeres en el poder judicial? Tal vez también si quieres decirnos del Tribunal Constitucional Español tú formas parte de esa institución ¿cuál es la situación y si es que se han tomado algunas medidas para cambiar la situación prevalecente? Adelante La situación desde el punto de vista material es parecida no diría idéntica pero sí muy parecida a la que acaba de describir la compañera Fabiana nosotros tenemos actualmente en el acceso a la carrera judicial un número superior al 50% de mujeres son más las magistradas noveles perdón las juezas noveles que integran la carrera es decir no hay un problema en el acceso a la carrera judicial el sistema es un sistema de concurso público digamos de acceso libre y ahí pues la calidad académica de las mujeres que también está por encima en las carreras de derecho en las facultades de derecho se pone también de manifiesto en los concursos de acceso el problema en el caso de España no está en el acceso ya os digo que más del 50% de las integrantes del poder judicial juezas y magistradas son mujeres pero sin embargo sí que está en los ascensos y ahí el problema que tenemos es que tenemos un sistema de ascensos en la carrera judicial de progresión en la carrera judicial que está es mixto está basado en parte en evaluaciones objetivas y en parte está basado en selección libre y es el consejo general del poder judicial el equivalente al consejo superior de la magistratura el órgano de gobierno de los jueces el que elige y en ese sistema de elección se han dado unas normas internas de funcionamiento en el que también se habla de la necesidad de garantizar la presencia equilibrada de hombres y mujeres no se habla de paridad sino de presencia equilibrada que nos mueven unas horquillas del 40-60% de cada uno de los sexos pero es un reglamento que digamos no tiene valor de ley y en la práctica se ha puesto de manifiesto que la aplicación es un poco ad persona es decir el propio poder judicial se ha dado una regla que en muchas ocasiones no respeta exactamente y la prueba más manifiesta de ello es en la composición del Tribunal Supremo que es en la jurisdicción ordinaria el tribunal de más alto nivel y ahí el número de mujeres en cada una de las salas no llega por supuesto a ese 50% de representación que sí que está en las instancias inferiores y en el caso del Tribunal Constitucional español son 12 los integrantes del cuerpo de magistrados del colegio de magistrados y en la actualidad tenemos a 3 magistradas es el momento de la historia del Tribunal Constitucional español después de 40 años de vida en el que hay más magistradas pero obviamente ya veis que ni al 30% se llega porque hay muchas razones muchas se han dado que son falsas y que tienen que ver con efectivamente la falta de calidad o de candidatas suficientes y obviamente esto no responde a la realidad hay muchas catedráticas abogadas fiscales procuradoras que estarían en los niveles de digamos necesarios para acceder a las más altas jurisdicciones pero al final es una cuestión de elección política y cuando prima la elección política las mujeres desgraciadamente no estamos en los lugares de las tomas de decisiones no estamos todavía entre las elegibles porque hay un sistema un cierto sistema de elección entre pares y nosotros parece que no somos los pares de quienes eligen y sigue habiendo barreras ahí que tienen mucho que ver con esta cuestión con cómo se hace la selección de los cuadros cómo se hace la selección de las élites y ahí las mujeres seguimos ocupando una posición diferente de la que ocupan nuestros compañeros varones esto muestra digamos tu comentario que bueno esta es una situación que no solo se presenta en México es una situación que está presente en muchos países con distintas intensidades pero bueno que es una agenda común creo yo en el que llevan adelante las mujeres y los hombres digamos que somos aliados en este tema ministra hay un día que se estableció el 10 de marzo por la asamblea general de las naciones unidas para reivindicar la presencia de las mujeres juezas nos puede decir la importancia de este día y cómo surgió este día internacional de las mujeres juezas gracias con mucho gusto Roberto y en efecto como bien lo señalas hay un día internacional de las juezas que es el 28 de abril del 2021 la asamblea general de naciones unidas proclamó en esa fecha el 28 de abril del 2021 el 10 de marzo de cada año como día internacional de las juezas la asamblea general observó que a nivel mundial continúa siendo un reducido número de mujeres que se desempeñan en la judicatura particularmente en los tribunales o altas cortes como ya aquí se ha dicho por la doctora Itziar y por la doctora Fabiana la magistrada Fabiana se ha comentado acerca de este reducido número de mujeres que se desempeñan en la judicatura entonces sin duda alguna es una histórica aprobación que tiene como propósito visibilizar y sensibilizar la importancia de la representación de las mujeres en los poderes judiciales y que además va en congruencia con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible que tiene como eje transversal la igualdad de género en particular si atendemos a las metas del objetivo del desarrollo sostenible ODS 5 que es igualdad de género entre otras está la de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios de la vida política económica y pública esta representación nos parece que es fundamental para garantizar que los tribunales se representen a sus ciudadanos en un compromiso de formular y aplicar las estrategias y planes nacionales apropiados y eficaces para el adelanto de la mujer en los sistemas de justicia y creo que esto ha sido muy importante este pronunciamiento que se ha hecho por la Asamblea General de Naciones Unidas toda vez que imagínense por ejemplo en nuestro país en 1961 llega la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación doña Cristina Salmurán de Tamayo en 1961 y no es hasta 10 años después que llegó la primera magistrada al Poder Judicial Federal que fue la magistrada Libiera Yala posteriormente hasta 1975 llega la primera jueza que es Berta Alfonsina Navarro la primera jueza de distrito entonces como verán ustedes y se ha comentado la presencia de las mujeres llegó tarde y hoy todas estas acciones afirmativas que se están desarrollando en diferentes lugares de los países que se llevan a cabo en los poderes judiciales pues son importantísimos para poder alcanzar esa igualdad que tanto se ha anhelado y que por supuesto nosotros estamos todos los días desempeñados en que así sea Sí, sin duda y bueno esto Fabián no me lleva lo que comentó la ministra estas acciones afirmativas que se han tomado en distintos poderes judiciales pues mencionar e invitarte a que nos compartas al Poder Judicial Federal de México le acaban de otorgar un premio la Organización de Estados Americanos y distintas instituciones a nivel internacional el Premio Interamericano para las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres por las diversas políticas públicas que se han implementado en los últimos años nos pudieras compartir digamos cómo se ha llevado adelante por qué le están dando este premio al Poder Judicial Muchas gracias efectivamente esta es la primera entrega de este premio a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres es un premio que se entrega que entrega la Organización de Estados Americanos por conducto de la Comisión Interamericana de Mujeres la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instituciones y otras instituciones que conforman un Task Force Interamericano para el Liderazgo de las Mujeres es la primera entrega y hubo varias categorías una categoría era políticas públicas otra era programas dentro de empresas y otra era para mujeres líderes en México participó el Poder Judicial de México el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia postularon para el premio de políticas públicas precisamente con motivo de este conjunto de políticas que se han implementado desde 2019 para alcanzar la igualdad de género y efectivamente en días pasados resultamos vencedores de ese premio que va a ser entregado en días próximos al ministro presidente Arturo Saldívar y bueno pues este premio lo que reconoce es este conjunto de políticas que incluyen lo que ya platicaba en el bloque anterior de los concursos exclusivos pero no solo los concursos exclusivos que lleguen más mujeres a los cargos de jueza y magistrada es muy importante pero una vez que están ahí ¿cómo hacemos para que el entorno laboral sea propicio para la igualdad? ¿cómo hacemos también que haya mujeres que quieran participar? porque también nos topamos con que a veces hacemos concursos y la participación de las mujeres el número de mujeres que se inscriben no es el que quisiéramos no vemos ese interés en participar y esto nos habla de otro tipo de barreras y de otro tipo de problemas que también tenemos que enfrentar y entonces para mejorar en general el entorno laboral y hacerlo más propicio para la participación de las mujeres desde 2019 se han implementado varias estrategias la primera un combate decisivo al acoso y al hostigamiento sexual a través de unidades de prevención que dan acompañamiento que dan acompañamiento psicológico jurídico en fin y que establecen políticas de prevención contra el acoso y el hostigamiento sexual el establecimiento de licencias de paternidad por tres meses para los hombres esto es una medida inédita en el continente americano aunque en Europa es algo pues muy común y hasta nos quedamos muy cortos es inédito en América que haya una licencia de paternidad por tres meses pero va en la lógica de esta idea de corresponsabilidad cuando las mujeres salimos a trabajar hace varias décadas pues la cosa es que no cambió nada en la casa entonces que nos enfrentamos al tema de la doble jornada que queremos trabajar pero en casa las cosas siguen igual no hay un sistema de cuidados no haya las redes de cuidados no son apropiadas la participación de los hombres en los cuidados y en el hogar pues no es igualitaria y todo esto bueno también es algo que se tiene que ir corrigiendo en esta misma línea de conciliar la vida laboral y familiar se ampliaron las licencias de lactancia se instalaron lactarios en todo el poder judicial de la federación hay 144 lactarios en nuestras instalaciones y de manera muy relevante y esto es algo muy propio del poder judicial federal se estableció una política de adscripciones a través de la cual las mujeres pueden elegir dos opciones en las cuales les gustaría ser adscritas porque la principal razón o una de las principales razones por las cuales las mujeres no querían no queríamos se nos dificultaba participar en los concursos de acceso al cargo de jueza y magistrada era la posibilidad que había de que se nos fuera de ser transferidas a cualquier parte de la república y bueno por cómo funcionan las familias no había una disposición de los hombres de seguir a la mujer a donde fuera nombrada entonces ahora las mujeres pueden elegir dos opciones y hasta ahora hemos podido otorgar a todas las mujeres cualquiera de las dos adscripciones de su preferencia y el tercer eje rapidísimo es juzgar con perspectiva de género que es un impulso muy grande de capacitación a nivel institucional también sin precedentes y sin duda bueno pues es un reconocimiento creo merecido a todas estas acciones que se han tomado y bueno me gustaría vincular esto que nos mencionó Fabiana porque también creo yo dentro del Poder Judicial se ha llevado digamos adelante una lucha cultural simbólica de mandar de mensajes que se envían constantemente buscando construir una cultura igualitaria por lo menos en México ¿qué reflexión te merece estas medidas o algunas otras en el derecho comparado desde un punto de vista cultural digamos de una creación de cultura constitucional que nos oriente que nos lleve en esos pasos a pues en algún día tener una cultura igualitaria bueno este es un tema que desde que hemos empezado a hablar lo tengo en la cabeza y me parece que viene muy al hilo de tu pregunta aunque no sé si es exactamente pero es un mensaje que me parece muy importante enviar yo creo que que las mujeres estemos en los puestos de toma de decisiones en los puestos de poder porque de esto estamos hablando finalmente de poder el poder judicial es un poder que estemos ahí es una cuestión que tiene que ver con la democracia y con el estado de derecho es decir no hay ninguna razón hoy en el siglo XXI para que las mujeres no estemos tomando decisiones legislativas tomando decisiones en el ejecutivo y tomando decisiones en el poder judicial si no estamos no es por falta de capacidad ni por falta de legitimidad para tomar esas decisiones si no estamos es porque nuestros tiempos históricamente han estado dedicadas a otras cosas han estado dedicadas al ámbito de lo privado y es lo que decía la compañera Fabiana mientras no consigamos romper esa división de los roles mientras no hagamos la revolución en casa digamos va a ser muy difícil conseguir la igualdad total y absoluta y estas medidas que ya he ido exponiendo son fundamentales para eso esa es la primera idea la segunda que estemos las mujeres en los puestos de toma de decisiones significa que cambia la forma de tomar las decisiones no porque nosotras lo hagamos mejor ni porque seamos más dialogantes ni porque seamos más conciliadoras ni porque no por esas condiciones que también forman parte de los estereotipos sino porque tenemos una vivencia distinta de la violencia del poder y de las cuestiones jurídicas todas incluso las que estamos ocupando estas posiciones de privilegio hemos tenido vivencias en nuestra vida tenemos lo que llamamos el conocimiento situado hemos sufrido la discriminación hemos sufrido violencia hemos sufrido acoso en distinta medida y que tengamos esa vivencia quiere decir que cuando afrontamos la necesidad de solucionar problemas y tomar decisiones sobre esos temas lo hacemos de un modo diferente porque tenemos digamos esa no solamente el conocimiento jurídico sino también el conocimiento sociológico de los problemas por eso es importante que estemos en la toma de decisiones porque cuando las mujeres estamos en política en poder judicial y en poder ejecutivo las decisiones se toman con una perspectiva diferente que tiene en cuenta cómo somos y cómo vivimos nosotros los problemas y además que las mujeres estemos ahí manda un mensaje a las generaciones más jóvenes y les explica a las niñas y a las mujeres que ellas también tienen derecho a tomar decisiones y eso es importante para su futuro pero también para su presente para que sepan que tienen que estudiar para que sepan a qué cosas se tienen que decir que no o pueden decir que no porque no están en una situación de subordinación respecto de los varones entonces es una cuestión simbólica que las mujeres estemos ahí y cultural es una cuestión que tiene que ver con el conocimiento situado y cómo tomamos las decisiones eso que ahora llamamos de esa forma tan elegante juzgar con perspectiva de género que no es nada más que juzgar teniendo en cuenta la realidad de las cosas y no solamente la letra del derecho que a veces no tiene en cuenta la realidad de las cosas desgraciadamente y segundo que es una cuestión de sencillamente legitimidad democrática somos la mitad de la sociedad somos parte del cuerpo constituyente y por tanto ejercemos poder en las mismas condiciones podemos ejercerlo que los varones y la última idea y perdonadme señalar algo es que también tiene una parte de lucha esto no va a ser fácil ni va a ser gratis esto significa que nosotras estemos ahí tomamos las decisiones significa que hay varones que van a tener que dejar el espacio porque el espacio es limitado si hay 12 magistraturas en el tribunal constitucional hay 12 y no hay 24 así que que nosotras lleguemos y estemos en paridad significa que va a haber algunos que no puedan estar y luego donde tienen que estar ellos es en la casa el cuidado no es más nuestro que de ellos los hijos son de los dos los padres son de los dos y por tanto las responsabilidades han de estar compartidas porque es una cuestión de tiempo si no tenemos tiempo para hacer formaciones si no tenemos tiempo para hacer reuniones si no tenemos tiempo para coordinar equipos es porque estamos haciendo otra cosa no es porque y eso es muy importante y ese espacio el espacio que ellos tienen que dejar de ocupar en lo público lo tienen que pasar a ocupar en lo privado claro que sí bueno pues nos vino el tiempo encima nos tenemos que ir a un segundo corte hay mucha información y lo bueno es que cuando participan expertas en las temáticas pues los programas se van volando les recuerdo a quienes nos escuchan que nos manden sus comentarios a mi cuenta de twitter r miembro 1 o a la cuenta de twitter de justicia 3 ya volvemos ya estamos de regreso en su programa tus derechos estamos platicando con tres expertas tres mujeres destacadas que han llevado adelante y han impulsado la participación de las mujeres en los poderes judiciales este ya es nuestro último bloque y ministra me gustaría retomar la conversación con usted nos pudiera contar cuáles han sido algunos de los efectos que la reforma de 2019 en materia de paridad de género la reforma constitucional en materia de paridad de género ha tenido en México claro con muchísimo gusto Roberto la reforma del año 2019 en México dio paso a la reconfiguración de diversos artículos de la constitución federal con el fin de establecer la paridad de género en los cargos de decisión desde luego esta reforma constituyó el mayor consenso político respecto al reconocimiento de liderazgo así como los derechos civiles y políticos de las mujeres mexicanas pues con su entrada en vigor se aseguró el reconocimiento pleno a la participación y representación paritaria incluso en los lineamientos de la carrera judicial del poder judicial de la federación también se establece el principio de paridad de género en los procedimientos de integración de los órganos jurisdiccionales por ello quiero destacar algunos datos que muestran el impacto de esta reforma constitucional en el año dos mil veintiuno se dio un avance sin precedente respecto de los nombramientos de mujeres en posiciones jurisdiccionales ya que fueron nombradas treinta y cinco magistradas de circuito sesenta juezas de distrito y veinte juezas de distrito especializadas en materia del trabajo de tal manera que ciento quince mujeres fueron designadas en comparación con veintitrés nombradas en dos mil veinte y treinta y ocho nombradas en dos mil dieciocho esto es importante destacarlo y obedece a dos razones por supuesto al marco normativo pero también a la voluntad política y de política pública al interior del poder judicial del ministro Arturo Saldívar el presidente de la suprema corte de justicia de la nación entonces se da este paso y este avance muy importante en la integración del poder judicial un avance que habrá de continuar este año con la expectativa del nombramiento de ochenta y seis juezas de distrito con una convocatoria recientemente publicada hace apenas algunos días aunado a ello durante el inicio del año dos mil veintidós se integró a la corte una cuarta ministra de la suprema corte de justicia de la nación la integración está es de once y actualmente con este nombramiento este cuarto nombramiento somos cuatro las que estamos integrando el pleno de la suprema corte de justicia de la nación un hecho histórico luego de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y cuatro y es importante también destacar que en México tenemos una legislatura de la paridad un gabinete paritario y los últimos tres nombramientos en el poder judicial de la federación en el caso de los de las ministras de la corte ha sido para mujeres de tal manera que hoy integramos cuatro mujeres de once de sus integrantes respecto al consejo de la judicatura pues actualmente de sus cinco integrantes solo hay una mujer ahí está pendiente también la integración de más mujeres y en el caso de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación de sus siete desintegración de siete magistrados solo dos de ellas son mujeres entonces son temas en los que se va avanzando son temas en los que se va ido caminando a paso firme y por supuesto lo que hemos avanzado y lo que y donde hemos llegado hemos llegado sin duda alguna pero no para dar un paso atrás vamos a seguir avanzando en este proceso de integración y presencia de las mujeres al interior de la suprema corte de justicia de la nación y del poder judicial de la federación inclusive debo comentarles que tenemos un comité interinstitucional de igualdad de género del poder judicial de la federación se creó en el año dos mil diez y en ese momento surge con el objetivo de coordinar los esfuerzos para unificar los criterios de planación de la estrategia para institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en el poder judicial de la federación lo conformamos el consejo de la judicatura su representante el tribunal electoral del poder judicial de la federación y su servidora de la suprema corte de justicia de la nación entonces hemos estado llevando a cabo actividades que son fundamentales para la presencia de las mujeres en todos los espacios de decisión sin duda y bueno si hay todavía tiempo veremos cómo avanzamos le pediría que nos comparta un poco más de este comité tan importante dentro del poder judicial pero Fabiana nos quedó un tema en el tintero de lo que ya se mencionó la perspectiva de género ¿hay alguna relación en tu opinión? bueno si nos puedes explicar brevemente qué es esto de la perspectiva de género para quien nos escucha y ¿hay una relación entre la participación de mujeres con la perspectiva de género? sí ya lo decía Itziar la perspectiva de género no es otra cosa que un tema de acceso a la justicia es simplemente tomar en cuenta la realidad no reproducir ciegamente las dinámicas que enfrentan que han propiciado la desigualdad entre las mujeres identificar las asimetrías de poder identificar las desigualdades y aplicar los correctivos a nivel de la justicia necesarios para emparejar la cancha es un tema de acceso a la justicia pero a mí me parece que el hecho de que lleguen más mujeres a la judicatura no se traduce por sí solo en una mayor perspectiva de género no se traduce automáticamente en que ya se va a juzgar con perspectiva de género se requiere muchísima capacitación muchísima concientización es realmente un cambio cultural a nivel de la impartición de justicia enorme en el poder judicial federal estamos llevando a cabo esfuerzos muy importantes se llevó a cabo la actualización del protocolo para juzgar con perspectiva de género se hizo a partir de una consulta con mujeres y con personas juzgadoras fue un proceso consultivo muy amplio a partir del cual surgió un nuevo protocolo porque el protocolo original era me parece que de 2015 o bueno era ya antiguo se actualizó con todo este proceso consultivo pero ahora el reto es llevarlo a las entidades federativas llevarlo a la función jurisdiccional ahí está el protocolo ahí estamos estándares internacionales ahí tenemos la metodología pero el reto es cómo incorporar esta perspectiva de género a la labor cotidiana de las personas juzgadoras y la labor de capacitación que se requiere es enorme también estamos llevando a cabo esfuerzos muy importantes con ONU mujeres tenemos un curso básico de género que es un requisito para los ascensos en la carrera judicial es un curso básico que se imparte tanto a nivel jurisdiccional como para incorporar también la perspectiva de género en las áreas administrativas y en las áreas en las funciones de defensoría estas capacitaciones del protocolo se están llevando a los tribunales locales a los poderes judiciales locales y en fin el reto me parece que es mayúsculo porque la realidad es que la mayoría de las personas juzgadoras seguimos conforme a nuestros paradigmas originales nuestros prejuicios que muchas veces están internalizados hay un machismo la verdad internalizado a veces en las propias mujeres a veces vemos en las redes circular hace poco había un video de una en vivo de una jueza revictimizando a una víctima de violencia de género no es nada sencillo el reto es enorme pero creo que vale la pena ahí se tiene que hacer es una obligación internacional hacerlo es una cuestión de derechos y tenemos que avanzar hacia allá sin duda y bueno me gustaría también saber ya hemos hablado de las buenas prácticas que se han llevado a cabo en México en los últimos años Fabiana nos acaba de compartir esta capacitación intensa en materia de perspectiva que se está dando desde distintos ámbitos del Poder Judicial Federal me gustaría nos compartieras algunas buenas prácticas en España que tú consideras digamos sería interesante voltear a ver evidentemente nosotros estamos atentos de lo que sucede en España pero si hubiera algo que quisieras destacar de buenas prácticas tanto jurisdiccional como administrativo para llevar adelante la perspectiva de género por supuesto debo decir que en España la cuestión de la perspectiva de género en la resolución de cuestiones judiciales en el dictado de sentencias es sumamente polémica en la academia existe una contestación fuerte sobre todo por parte de algunos muy ilustres filósofos del derecho que ponen en duda que la perspectiva de género sea un elemento válido a la hora de interpretar y la discusión existe no es algo adquirido no es algo en lo que exista unanimidad y por supuesto dentro de la judicatura también existe visión de opiniones al final esto se trata de en qué digamos posición se encuentra el juzgador si se encuentra una posición más clásica en la que considera que el juez es mero mera voz de la ley que por tanto es neutral y que por tanto no proyecta sus propios prejuicios y sus propios estereotipos a las sentencias y aquellos entre los que me encuentro que somos mucho más conscientes de que en realidad ningún juzgador es absolutamente neutral todos proyectamos nuestros propios estereotipos y la formación lo que nos sirve es para identificar esos estereotipos es decir para que en los supuestos por ejemplo de violencia de género en los cuales presuponemos que al padre de familia acusado de violencia de género hay que mantener las relaciones con los hijos porque ser padre no tiene nada que ver con ser maltratador pues eso es un estereotipo esa concepción clásica del buen padre de familia hay que revisarla porque a lo mejor una persona que está maltratando a la mujer tampoco está en condiciones de tener una relación ordinaria o común con los hijos y ahí seguimos teniendo esa concepción romana del pater familias y en ese sentido sí que destaco quiero destacar ahí las novedades últimas en España aparte de que también tenemos esta formación obligatoria en perspectiva de género resultado del pacto de estado contra la violencia de género y hay una formación judicial específica en esta materia la ley orgánica aprobada hace prácticamente un año de lucha la ley orgánica integral de violencia contra los niños y las niñas establece una obligación del juzgador de condicionar las relaciones paterno-filiales en los supuestos de violencia de género y justificar en caso de que decida mantenerlas específicamente porque en ese caso concreto a pesar del riesgo a pesar de la eventual violencia vicaria a pesar de que se pueda utilizar a los niños como arma digamos de control de las mujeres el juez decide mantener las relaciones paterno-filiales es decir algunos elementos básicos de la perspectiva de género en los juicios civiles están pasando a la ley más para la protección de la infancia que para la protección de la mujer pero también de alguna manera para garantizar eso pero sí que ponerlo de manifiesto que no es una cuestión pacífica aquí estamos hablando de la cuestión de la perspectiva de género como si fuera algo ya adquirido y que está instalado en la jurisdicción y no sé si es el caso en México porque lo desconozco con tanta profundidad pero desde luego no es el caso en España y tenemos muchos ejemplos que salen empresas sistemáticamente de juicios o de juicio cargado de estereotipos de género en perjuicio de las mujeres juzgar perspectiva de género es tratar de contestar eso de algún modo bueno en México sigue sin duda habiendo reticencias pero hay una agenda muy fuerte creo yo desde digamos la cabeza del poder judicial para digamos instaurar la perspectiva de género como una obligación constitucional y convencional se nos vino el tiempo encima entonces nos tenemos que ir a conclusiones reflexiones finales ministra empezamos con usted y seguimos el mismo orden que hemos llevado en el programa claro que sí con mucho gusto Roberto pues efectivamente el juzgar con perspectiva de género es un tema trascendental para los juzgadores por eso la importancia de la presencia de las mujeres en los poderes judiciales de todos los países toda vez que este juzgar con perspectiva de género hoy tiene que ser una herramienta en la cual podamos hacer uso todos y la capacitación que se mencionaba hace un momento por la magistrada Fabiana es fundamental el protocolo para juzgar con perspectiva de género nace en el año dos mil tres en México y hay una actualización muy importante en noviembre del dos mil veinte en el cual se lleva a cabo ya inclusive con guías para poder llevar a los jueces puntualmente a juezas y jueces puntualmente en la aplicación del mismo entonces para nosotros es una herramienta fundamental ahora por eso la capacitación es importante y tenemos una asociación mexicana de impartidores de justicia en el cual se congregan once capítulos es decir todos los que son tribunales y órganos constitucionalmente autónomos y tribunales federales y locales confluyen en esta asociación que recientemente aprobó un pacto nacional por la justicia y una de las obligaciones y compromisos de este pacto nacional que asumieron los once capítulos es la presencia de las mujeres en los órganos de impartición de justicia al interior y hacia el exterior la aplicación también del protocolo para juzgar con perspectiva de género porque tenemos en este momento ya a manera de conclusión dos puntos de vista importantes uno esta presencia de las juzgadoras y por el otro lado la aplicación del protocolo para juzgar con perspectiva de género que es ya en lo que es la impartición de justicia sin duda alguna todavía existe un camino por recorrer no debemos perder de vista que la meta es lograr nuestra presencia en los lugares de la toma de decisiones y cuando hablo de la toma de decisiones es en todos los poderes en el poder público en el poder privado en el poder político en el poder social en los ejidos en las comunidades en todos los órganos de representación vecinal en las empresas privadas en las escuelas en todo lugar donde se tomen decisiones donde haya la participación de la mujer debemos estar presente para erradicar los estereotipos y las violencias que nos han impedido mover esos obstáculos para disfrutar de nuestros derechos acomodar las diferencias y desde luego desde esta posición brindar nuestra perspectiva para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres garantizar el goce efectivo de sus derechos humanos tenemos el privilegio y la elevada responsabilidad de contribuir para hacer la realidad ahí donde se toman las decisiones ahí debemos estar presentes muchas gracias Roberto por la invitación reconociendo tu interés de abordar estos temas que permiten sensibilizar la importancia de nosotras las mujeres en los poderes judiciales muchas gracias y ha sido un placer también compartir este espacio con la magistrada Fabiana Estrada y con la doctora Itziar Gómez gracias gracias a usted ministra ha sido un honor Fabiana es tu turno de conclusiones y reflexiones finales pues yo me quedaría con esta idea que ha sido recurrente de la necesidad de la presencia de las mujeres como un elemento de legitimidad democrática como una exigencia básica del principio de igualdad todas las en una sociedad compuesta por mitad de hombres y mitad de mujeres todas las decisiones políticas económicas o sociales tienen que tomarse tanto por hombres como por mujeres pero en la misma medida las labores del ámbito privado las labores de cuidado tienen que llevarse a cabo tanto por hombres como por mujeres esto es lo que implica tirar al patriarcado replantearnos desde el origen esta distribución de las tareas y en caso eventualmente tendrá que entrar también el Estado tendrá que entrarle con políticas y con un sistema con una política nacional de cuidados que permita avanzar hacia esta visión de corresponsabilidad si no se puede que hombres y mujeres estén en casa si no necesariamente tenemos que invertir los papeles también el Estado tiene aquí una función y creo que es importante que reflexionemos sobre estas redes necesarias para llevar a cabo esta función porque es una función de vital importancia criar a los hijos cuidar el hogar es de vital importancia para la sociedad y es sobre eso descansa pues la subsistencia misma de la sociedad entonces es de fundamental importancia y tenemos que involucrarnos todos sin duda pues nos dejas una importante reflexión y Char para finalizar por favor tu conclusión dice me permito citar a Catherine Maquino que dice el derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres si algún mensaje quiero yo lanzar de lo que hemos estado reflexionando aquí es que las mujeres estamos aquí para cambiar esa visión para cambiar esa visión que el derecho tiene de nosotras construyendo derecho desde nuestra labor jurisdiccional nada más muchas gracias muchas gracias bueno pues hemos llegado a la conclusión de este programa les agradezco mucho en lo personal he podido aprender mucho de sus aportaciones ha sido un programa muy rico en contenido y recordarles a quienes nos escuchan que este programa se lleva adelante por la colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta la próxima a la próxima ¿Qué está haciendo? Gracias por ver el video.